Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido En mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Si solo a ti te quiero Solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Que tanto le escala Que me gusten los corridos Que el chalboroto traen conmigo Que como me visto Que como hablo Como actúo Que que se dedican mis amigos Que me miran encillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho Eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero Y como quiero Y que te importa Que porque agarró la banda Que porque me echó mis tragos Que me vieron en un antro Con dos viejas abrazados Gasto mucho y gano poco Que tomo chingados le hago Que si me dejó la barba Ya soy gente de fulano Pero lo que no critican Es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos compa Le aseguro No me hace un mal mexicano Andese viejo Compadre Como me gusta Ese pinche corridón De larguaje activado pariente El otro día Sacamos los cabezas En el rancho viejo Como a las 3 de la mañana Nos metimos Me puse un loquerón Así es A nosotros también nos gusta Ese pinche corridón De los toques de cada compa La que dice Que debo Miriam Esa tapera Palabra pariente Y usted a quien ha robado Y yo a quien he matado pariente A nadie compa Nadie No hay pedo Que me gusten los corridos compa No hay bronca Hay que darle macizos pa' delante Y que es lo que andan diciendo viejo Y pa' y andan diciendo Que dice que Que me miran el sillado Que si estoy apalabrado Juro Pancho Eso es mentira Yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero En lo que quiero Y como quiero Y que te importa Que por qué agarro la banda Que por qué me echó mis tragos Que me dieron en un antro Con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco Que como chingados le hago Que si me dejó la barba Ya soy gente de culano Pero lo que no critican Es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos compa Le aseguro No me hace un mal mexicano Que renuncia a lo que siento Por tus besos Que te aparte del camino De mis sueños Que te borre del presente Que te esconda de mi mente Que te aleje porque no eres para mí Que me vas a lastimar Tarde o temprano Que el dinero es quien te tiene Aquí a mi lado Que ahora me haga indiferente Que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Y aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar una maldición Que ahora me haga indiferente Que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiromo por el camino Relacionado, conectado Influyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis parejas americanas Sangre caliente En terreno californiano El viento verde Suenan los radios todos entre en acción Con los fierros tocamos matar y le di de rumbo 30 segundos y tumbamos el catón El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plantas de moda Tequila y broncas Loca La vida es corta Psychos en la troca Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón Bien high Está y criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Me cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo Del que te aliviana Me cuida Dios Y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento cierra Con la santa carnal Spin en la producción cabrón 2000 y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Música de la producción 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 Amén. 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 Amén.